Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila A mí también, también, siempre quiere verme sola No ven, no ven caer en su trampa, trampa, ves A mí también, también, siempre quiere verme sola No ven, no ven caer en su trampa, trampa, ves Lana, no ven caer en su trampa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!